En esta oportunidad vamos a escuchar el mensaje por aniversario de la concejala de la Ciudad del Alto, de Wilma Alanoca, quien saludó por este aniversario al Distrito 14 de la Ciudad del Alto. También ha denunciado discriminación por parte de los funcionarios del municipio del Alto. También ha dicho que la Alcaldía no quiere atender al pueblo, están marginando a nuestro pueblo. Y hoy la verdad que ha dicho, si el pueblo reclama es porque tiene razón. No es para carajearle al pueblo. Hoy Wilma Alanoca está prácticamente dando su punto de vista y ha dicho que si el pueblo algún día nos reclama, hay que escucharle al pueblo. También ha pedido a las autoridades de la Ciudad del Alto dejar de amedrentar. Están amedrentando al pueblo, entonces todo porque le reclaman. Entonces también le ha pedido a los jóvenes a ponerse a estudiar. Hay que estudiar a los jóvenes. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes por la intervención de la concejala Wilma Alanoca, quien ha hablado fuerte y claro, ¿no? La verdad que Wilma Alanoca ha salido en defensa por el pueblo, frente, frente por la marginación que hoy están teniendo por parte del municipio alteño. ¡El alto de la piel! ¡Nunca nos olvidemos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están las palabras de Moteas y también la entrega certificada por los ejecutivos de conocimiento a uno de los destacados dirigentes precisamente del distrito municipal número 14. A continuación, también vamos a seguir con un voto de aplauso a una de las concejales más alegres, Wilma Alanoca, con un voto de aplauso a una de las concejales más alegres. ¡Camisa aquí! ¡Cujama en casa! ¡Camara aquí! ¡Hermanas, hermanos, el micrófono está mal! Pero igual vamos a hablarles. Algo pasa, ¿no? Se desconecta. Tengo que ser aquí, me dicen, ¿no? Tengo que mover de aquí para hablarles, ¿está bien? Vamos a saludar en este decimosegundo aniversario a los anfitriones de este gran festejo de este poderoso y revolucionario Distrito 14. Un abrazo de verdad fraternal a nuestro hermano Alberto Queñali, secretario de organización, como también a los hermanos que le acompañan en el directorio y a las hermanas también. Quiero saludar al hermano Micasio Ríos, presidente de la FEJUV del Alto, de la 6 de marzo. Saludar a un hermano, compañero también de lucha, el diputado Renan Caezas, a mi concejal, a mi colega Fabiola Furia, y a nuestra querida diputada Verónica Chalco. Saludar también a otros dirigentes que realmente se esfuerzan para conseguir que sea justicia en la educación. Y me refiero al hermano Juan Carlos Laura, quien es también ejecutora de juntas escolares del Distrito 14. Quiero saludar a Elías Gil, secretario de organización que visita también este distrito, del Distrito 11, viene él, y al hermano Basilio Lucana, secretario de organización del Distrito número 4. Saludar a Gregorio Gómez, también del Comité Cívico, y a todos los presentes, a los representantes de la unidad educativa que hoy nos ha acompañado y también nos ha deleitado con la música para que podamos nosotros marchar orgullosos. Quiero decirles cosas muy puntuales, hermanos, hermanos. Este aniversario número 12 es muy histórico. Yo recuerdo bien que cuando hemos empezado la nueva gestión, que por cierto, en días más cumplimos un año, quiénes han resistido, quiénes han luchado porque se da justicia en la Ciudad del Alto. Ha sido el Distrito 14, o por lo menos uno de los distritos en el lado norte. Quiero que se den un aplauso, hermanos y hermanas, porque ustedes han empezado la lucha. La lucha no acabó. La revolución también se da continuidad cada día. ¿Y por qué nosotros, como concejalas, visitamos los distritos? No visitamos para perder el tiempo, hermanas y hermanos. Visitamos porque hay una necesidad, hay un reclamo, hay una injusticia. Hoy por hoy, lamentablemente, hay discriminación. Pareciera que hubiera vecinos de primera y de segunda. A unos se los atiende y a otros no se los atiende. Tenemos tantos problemas con nuestras planimetrías en catastro. Tenemos tantos problemas por falta de mantenimiento de las unidades educativas. Tenemos problemas con la seguridad ciudadana. Tenemos problemas todavía en las calles porque nuestras calles no están enlozetadas. No hay mejoramiento vial al 100%. Por eso estamos aquí. Y por eso las hermanas y los hermanos acuden a nosotros diciendo hermana Vilma, hermana concejal Fabiola, hermano diputado, hermana diputada, no nos atiende la alcaldía. Y en ningún momento eso debería tomarse como político. No tenemos que ser de un color político para saber que hay necesidad. Hace rato el hermano Nicacio decía la mejor herramienta de lucha es la unidad y comparto con él. Pero ¿qué nos une? Nos tiene que unir un propósito. ¿Cuál será ese propósito, hermanas y hermanos? No tenemos la necesidad porque no podemos estar pasando en unidades educativas donde no tenemos inodoros, donde no tenemos puertas, donde no tenemos ventanas, donde los pechos están agujeros. Mientras haya la necesidad, hermanas, sobre todo a las mujeres les sabio, porque son quienes están llegando a la huagua todos los días. Están recogiendo del colegio, están haciendo de guardia escolar, están dotando de materiales de bioseguridad. Las madres, los padres, son los que sostienen la educación en la ciudad del Alto y hay que saberlo reconocer autocríticamente. No será lo correcto, pero eso está pasando en la ciudad del Alto. Y por esa necesidad es que no podemos clavificar. Ustedes tienen toda la moral para reclamarnos. Nosotros somos sus empleados. Trabajamos para ustedes, porque para eso nos han elegido. Y si nos reclaman, y si nos reflexionan a nosotros, bienvenido. Lo acepto con amor y lo acepto con humildad. Si un día me regañan, yo digo, gracias, hermana, porque no estoy haciendo tal vez bien mi trabajo. Y de verdad, este compromiso queremos reafirmarlo hoy en este aniversario para seguir luchando. No se dejen amedrentar, no se dejen intimidar. Esta época es para los que realmente quieren justicia. Y yo sé que ustedes quieran vivir bien, como deberíamos vivir todos y todas. Con todas las mejoras, en todos los distritos. A mí me da mucha pena, de verdad, hermanos, que muchas veces en la alcaldía son juez y parte. Como son juez y parte, a algunos los atienden y a otros no los atienden. Tienen que ir a marchar. Y cuando marchan, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? Se agarren con ustedes. Los quieren castigar. Y eso no es justo. Nosotros nos comprometemos como autoridades a continuar denunciando todas estas irregularidades e injusticias que están pasando. Yo sé que todavía los todos no se han ejecutado. Y quiero decirles algo más con mucha franqueza. Si verdaderamente quieren luchar, si verdaderamente quieren fortalecer el liderazgo de las mujeres y de los hombres y de los jóvenes en este distrito, estudien, lean toda la información que se les dé y asuman una posición consciente. Y yo les digo, he escuchado atentamente en las noticias decir que en dos semanas, vale decir, esta semana debería haber empezado las nuevas obras de la gestión. Quiero decirles algo muy claro. Se ha hablado en el alto que sí va a ser dos obras. Una de cerca de 50 millones de un paso a desnivel por la avenida Buenos Aires. ¿Han escuchado de esa obra, hermanas y hermanos? Ha llegado el Consejo. Y nosotros lo hemos aprobado porque queremos que ejecuten las obras. Pero ¿qué ha pasado? Hace una semana, sépanlo. Esa obra que ya debía empezar, no va a empezar. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos de contrataciones han hecho mal su trabajo y esa licitación ha vuelto a foja cero. Eso quiere decir que tienen que volver a publicar y otros tres meses más. Pero lo más triste es que ya se ha aprobado en el Consejo y todos teníamos la ilusión y la esperanza de que realmente esa obra se iba a hacer para descongestionar el tráfico vehicular de esa intersección de la avenida Buenos Aires. ¿Será correcto eso, hermanos y hermanas? ¡No! Porque los servidores públicos ganamos un salario para trabajar correcta, honestamente y eficientemente. Otro proyecto que se ha caído en otro paso a desnivel, así lo conocen, o paso a nivel en la costanera. A foja cero también, hermanos. Cerca de 25 millones tenían que invertirse en ese proyecto. Entonces, hermanos y hermanas, yo les pido que seamos fieles, vigilantes, de que se ejecute la plata, de que tengamos personal eficiente, comprometido con el vecino y con la vecina. No podemos estar cada que faríamos culpando a terceros, culpando a que es político o culpando a los del mes. Tienen que ser autocríticos y reconocer sus errores para que de esa manera puedan trabajar de manera más eficiente con quienes nos han elegido, hermanos y hermanas. Y para concluir, quiero llamar al hermano Alberto Kenali, por favor. Alberto está distraído. Alberto ya empezó el festejo. ¿Dónde estamos, Alberto? Tráiganme los de esos. Muy bien. Yo tengo primero un reconocimiento para cada uno de ustedes, para las hermanas que están sentadas allí. Sé que hace mucho son hermanas, para mis war, mis valientes, las verdaderas war, mis valientes, están aquí, portando sus estandartes. ¡Aplausos para las mujeres, hermanos y hermanas! Que se sacrifican a que valorar ese trabajo. Y en nombre de ellas y en nombre del Consejo también de la Comisión que presido por ahora, quiero hacer el reconocimiento a todo el Distrito 14 por su lucha constante porque la revolución empieza en casa. Y la revolución, yo sé que va a continuar en este Distrito 14. Como ustedes representantes del secretario y como secretario de la Organización de la Hermana Alberto Kenali, le hago este reconocimiento con todo mi cariño, pero también con mi firme compromiso de seguir trabajando por este y los 14 distritos que tiene la Ciudad del Alto. ¡Felicidades! Y sé también, hermanos y hermanas, que ustedes se reúnen. ¿Cada cuánto se reúnen, Alberto, en la sede social? ¿Cada cuánto se reúnen en la sede social? Cada mes. ¿Cada mes se reúnen? ¿Todos asisten? No todos. Hace 80%. Dice 80%. Quiere salvar a los vecinos en la oferta. Para que no haya sanción. Bien, esta pequeña contribución se la hemos traído con mucho cariño también como parte de la militancia. Nosotros nos consideramos una familia. Yo no traigo lo que traigo a nivel individual. Yo siempre veo en sentido comunitario. Yo me debo también a mi militancia del movimiento al socialismo. Y el movimiento al socialismo nos ha enseñado que tenemos que ser trabajadores, solidarios, honestos y respetuosos. Y con ese cariño que entregamos este pequeño lote de siglas que sé que va a servir mucho para que ustedes asistan a sus reuniones en la sede social. Mil felicidades hermanos y hermanas y que viva el distrito 14. ¡Que viva! ¡Que viva los vecinos y vecinas y nuestra diligencia! ¡Que viva! ¡Que viva la ciudad de Alberto! ¡Que viva! ¡Y que viva la fejura de los 6 de marzo! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Bien, he listado las palabras de la circunstancia de la concejal Vilma Alanoca que está también en este acto fervor cédico del distrito municipal número 14. Bien, a continuación a ver yo les pregunto a las fuentes escolares ¿Quién ha sido el caudillo, el hombre que le ha cambiado el desayuno escolar a la ciudad de El Alto? Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Juan Carlos Laura representante los padres de familia y vamos a recibir con un dato de aplauso por favor muchísimas gracias de la ciudad de El Alto primeramente saludarle siempre a nuestros hermanos autoridades nuestras hermanas concejales de la ciudad de El Alto hermanos dirigentes juntas vecinales hermanas co-directorios hermanos vecinos vecinas distrito municipal número 14 hermanos hermanos dirigentes de juntas escolares padres de familia que será decirles muchísimas felicidades este nuestro cumpleaños de nuestro distrito muchos hermanos algunos se sentirán mal algunos felices yo me siento feliz contento quien que les habla en ese año dos mil diez y fundé mi colegio y ese año se ha dividido el distrito municipal número 14 es bastante batalla hemos estado en las calles más de dos semanas durmiendo así me ha dividido nuestro distrito en el botadero para que para que tengamos otro subalcalde y como quedamos para administrar la subalcaldía por sector pero hoy por hoy no se compren hermanos y hermanas como alguien decía es momento de unificarnos juntas vecinales juntas escolares y lo vamos a hacer en el desfile en el 6 de agosto vamos a mostrar hoy solo hemos venido a las pringentes juntas escolares y algunos con representantes tenemos miles miles de alumnos en el desfile vamos a mostrar la fuerza de las unidades educativas queremos pedirles hermanos bien Gracias.